¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y vamos a retomar cositas anteriores para encontrar el final bueno. Así que nada, esto ya lo vimos, pero vamos a cambiar algunas respuestas. Luego haré un corte bastante tocho para llegar al final del vídeo anterior. Bueno, esto ya lo vimos. Vale, ojo con esto. Demuéstramelo. Es un reto. Tenemos que convencerle de que es un títere. Así que vamos a ello. ¿Por qué se tiró? Pues vamos a decirle toda la verdad. ¿Fue por culpa del culto? Sí, pero antes del culto fue por la profecía, ¿no? Así que vamos a ello. Fue la profecía de la Pitia. Los éforos de Esparta no dieron otra opción. ¿Profecía? Ambos sabemos quién dicta palabras a la Pitia. Lo sé. Un bebé tan maldito que hay que arrojarlo al vacío. ¿Qué clase de profecía es esa? La profecía dijo que serías el fin de Esparta, ¿cierto? El culto te quería. Eres débil según la Pitia. No, no, no. Habría que decir la primera, ¿no? Imagínate. Dijo que podrías llevar a Esparta a la gloria o a su caída. Esperar y ver. Era muy peligroso. Un riesgo. Dicen que eres impredecible. Yo lo llamo resolución. Esa noche no lo fuiste. Tú, mi familia, me dejaste ir. No, así. ¿De qué ir? Tú no sabes lo que pasó en esa montaña. Exacto. Pues dímelo. Vale. Quería salvarte. Nuestra madre te buscó. Nuestro padre... En esa montaña quería salvarte. ¿No te han dicho que te intenté salvar? Corrí a cogerte. Maté a un anciano. Ese fue mi fin también. Siempre jugando a los héroes. No te bastó entonces y no te basta ahora. Hice todo lo que pude. Y a día de hoy soy igual. Es muy tarde. Nada de lo que digas nos convertirá en familia. Mierda. Voy a tener que reiniciar, creo, ¿eh? Nos mintieron a los dos. El culto también me quiere. También me tiraron. Óyeme. Después de caer el anciano y tú, me tiraron a mí del monte Taijeto. Pater lo permitió. Era su tarea. También te abandonaron. Sí. Pero sobrevivimos contra sus deseos. Cierto. Vivimos. Lo tienen merecido. Te íbamos. Te estábamos buscando. Y tú aquí. En la basura. Escuché gritos. No es nada. ¡Lárgate! ¡Ya! Mierda, lo hemos hecho mal, tío. No tenías que tomar medidas. No soy tu títer. Lo hemos hecho bien. Y tú no eres mi amo. Pues claro, Deimos. No volverá a suceder. Cambiará también la frase de Cleón. Recuerda que entraste en la celda tú sola. No, es la misma. Bueno, esto lo voy a pasar. No se encuentra la yema perfecta sin romper algo. Matar adversarios, dice el tipo de... Bueno, esto es lo mismo. Vale, haré aquí un cortecito, gente. Y, bueno, iremos al monte Tageto con nuestra madre. Uf, me queda una horita de juego ahora sin hacer todo lo anterior. Pero bueno, cortecito y volvemos. Vale, estoy en una de las misiones. ¿Os acordáis de aquí de lo de las misiones estas de Sócrates y demás? Bueno, pues ahora mismo estoy con el borrachoso. Así que vamos a hablar y recordad que me encargué a todos estos. No los maté. Pues no me los quiero cargar. No los quiero matar. Yo no quiero problemas. Solo vengo a Portespis. Está bebido y quiero llevarlo a casa. ¿Qué eres tú, Sumater? Digamos que familia lejana. No creo que comprendas la situación. El comandante Rexenor ha ordenado que no salga. Dice que se queda. No quiere problemas. Vale, fuera de aquí te ofrezco un trato. Elegí antes la primera que al final es luchar. Vamos a un trato. Dadme a Tespis y os daré algo a cambio. Seguro que podremos llegar a un acuerdo. Coge de esto y fuera de mi vista. ¿Crees que somos granjeros que puedas comprar con alubias? Coge tu dinero y métetelo por el culo. Ya nos veremos, mis tíos. Al comandante no le gustan los jueguecitos. Vale. Bueno, mira. Pues genial. No hemos perdido dinero. No se encuentra muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, otro cortecito de estos tochos. Y ya nos veremos en la pelea. Creo yo. Pero bueno, Bracidas, colega. ¿Pero qué le pasa a este? Tras una hora y pico. Te llevo ya haciendo todas las tonterías que hice en vídeos anteriores. ¿Pero qué te pasa, Bracidas, colega? Pero. ¿Cómo que llevar? Bracidas, campeón. De verdad que no me lo he cargado. O sea, he venido para acá, he ido al herrero. Y me lo he encontrado en esta forma. Espérate que se me ha bugueado el juego. Pero bueno, Bracidas, es fabiño. Pero tío, pero Bracidas. Bracidas, colega. Espabila. No, no lo puedo lanzar. No, no lo puedo lanzar. Pero gracias, cojones. Pues se me ha bugueado el juego. ¿O qué pasa? Pero ¿por qué no puedo hablar yo ahora con él? ¿Cojones? En fin, a ver si lo soluciono. Espero solucionarlo. Lo que es gracioso es que el título del vídeo, o sea, o del capítulo este, se llame Nos Alzaremos. Y el note está ahí, todo resignado. Ahí en el suelo. Yo no me quiero alzar. Madre mía, tío. ¿Pero esto qué es? Vale, bien. Uf, menos mal. Está de pie. Vale. A ver, ¿cómo os lo cuento? Por si alguien ha tenido este problema, lo que sea. Mira, primero me he respawneado allí arriba, ¿vale? Porque lo había sincronizado. Y he dicho, bueno, voy a aparecer tal, tal. En fin, nada. Porque he vuelto aquí y el nota estaba ahí tirado. Otra vez. En fin, lo he movido. Lo he movido hasta aquí. Que es donde están dando ahora. Y, bueno, me he cargado un mercenario, no sé qué. Y he guardado partida. He guardado partida ahí abajo. No aquí arriba, por lo que sea. Y, bueno, al cargar la partida, pues ya me lo encuentro aquí arribita. Así que, genial. Tranquilo, gracias. Yo, 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 yo no voy a ser el que te mate. En fin, cortecito. Y a ver si nos vemos con nuestra madre. En esta ocasión, no sé si lo recordaréis. Pero elegí la opción 2. Solo me soy leal a mí. Que, a ver, lo soy a mí y a todos los que me apoyan o comparten mis ideales, ¿no? Eh, como Brásidas es prácticamente similar, pues le voy a decir en esta ocasión que soy leal. A ver cómo se lo toma, ¿no? Porque antes elegí la otra decisión y, bueno, hubo ahí un poquillo de, ¿no? De miraditas. He venido, ¿no? De tensión, vamos. Estamos librando la misma guerra. No has demostrado eso. Deja que lo haga. Perdemos el tiempo. Atenas está reuniendo a refuerzos. Tenemos que atacar ya. Venga. Prácticamente el mismo. Lo mismo. Prácticamente lo mismo. En fin. Bueno, llegamos a esta escena tan... Épica. Pero también a la vez... Buah, tío. No, Brásidas, hombre. Es que es bastísimo lo de Brásidas. Es bastísimo. Pero tomas todo demasiado a pecho. Y el pringado este es que es para fliparlo, ¿eh? Es para fliparlo. Los cojones. Los cojones. Los cojones. Vas a morir igual que has vivido. Como un cobarde. No estoy acabado ni se me olvidará por cuanto he hecho. No vale la pena recortarte. No vale la pena recortarte. Como veis, me he cambiado un poquito de conjuntito. Así que ahora sí que sí. Ya por fin nos vamos con Mirrinas. Por fin. Había llegado antes hasta Teimos. Bueno, es gracioso que no haya ni un muerto. He vuelto al campo este de batalla donde hemos tenido la batallita con nuestro hermano. Y Cleón le ha disparado sin querer porque es un pringado. Mira que también disparar es que es complicadísima. O sea, acertar. Es que, en fin. Bueno, pues resulta que no hay nadie. He dicho, ¿eh? ¿Qué pasaría si vuelvo al campo de batalla? A lo mejor me encuentro a nuestro hermano. No, no te encuentras a nadie. Te encuentran muchas flechas, pero ya está. La verdad es que ahí se podrían haber currado un poquitito. Pero bueno. ¿Qué cojones? ¿Un burro volando? ¿Un burro volando, gente? ¿Pero qué cojones? Bueno, un burro o un caballo. No sé lo que es. Madre mía, chaval. Pero bueno. Luego dirán. Es que Assassin's Creed tiene un bug. Un bug is off, no sé qué. Es como un globo. Mira, mira, que baja, que baja. ¿Se quedó ahí ya? Para fliparlo, tío. Para fliparlo. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol. A tope. Pero va subiendo. Lo gracioso es que va subiendo, tú Todo el rato subiendo Vamos, creo que va subiendo No creo que nosotros bajemos Fíjate, esto llegará a una altura No sé a qué altura llegará Me cago en panini, chaval Luego cuando dice, eh, mira un burro volando Pues sí, pues sí, total Bueno, burro, caballo, lo que sea En este caso Pero es que está subiendo Como un globo, tú Buenísimo, tío Buenísimo Mira, ya se ha quedado como medio pillado Ya no sube más Ya no sube más Míralo Tal cual Bueno, pues nosotros seguimos con lo de ¿Dónde cojones está ya, tío? Allí, allí Se sigue viendo un poco todavía Bueno, en fin Nosotros vamos a lo de Mirrina Y eso, ¿no? Así que nada Cortecito Y volvemos Estoy haciendo que avance el tiempo A ver si sigue estando el burro Además también porque quedaría No, mira, ya el burro se ha alargado Sí, el burro se ha alargado Bueno, vamos con Mirrina Y lo dicho Creo que de noche va a ser bastante épico Así que vamos a ello Ya por fin Me cago en panini Madre mía Que llevo dos horas Y ya estamos aquí con Mirrina Por cierto Este noche Pero parecía que se aclaraba un poco Y ahí estamos Aquí es donde todo cambio Es como si no me hubiera ido Deimos, por favor ¡Alexios! En los confines del mundo Una madre llama a su hijo Conmovedor Alexios Por favor Usas ese nombre como si significara algo para mí Es el nombre que tu padre y yo te dimos ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? Fue el culto Intenté salvarte Lo que fuera Los sacerdotes me dijeron que habías muerto Y me dijeron que abandonaste a tu hijo Alexios Ven aquí Somos tu familia Podemos ir a casa ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia El campo de batalla mi casa Prometí traerlo de vuelta a Mater Pero el culto ha infectado su mente ¿Tú prometiste llevarme de vuelta con Mater? ¡Ja, ja, ja, ja! Tú no me has traído ¿Por qué no le cuentas a Mater la verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que yo soy el elegido El que tiene un destino Yo traeré el orden A este mundo Me recuerda a Kira, ¿eh? No eres más Que una mercenaria Con una lanza rota Tú no tienes un destino Solo eres una herramienta del culto Me alegro de que digas eso Desde que nos conocimos He intentado descubrir Que eres para mí Una mala hierba Que intenta ahogar Todo Cuanto planto Y ya conoces La mejor manera De acabar con una hierba Es de raíz Alexios De pequeño Encontré un cachorro de león Atrapado en un cebo Mi amigo intentó liberarlo Y entonces Oí el gruñido mortal De su madre Miré Miré Cómo la leona Cogió a mi amigo Y lo destrozó Incluso En el mundo salvaje Una familia Protege a su prole Yo te quería Y aún te quiero Ese al que amas Está muerto Y mi destino Es claro No dejaré Que te interpongas Alexios Escúchame Eres Mi hermano Intenté protegerte Una vez Y fallé No volveré A fallar No volveré Esto Era de nuestro abuelo Bien joder Bien joder Ya estás en casa He hecho cosas Terribles Fijad la diferencia De he hecho las cosas Terribles Con la otra Cinemática Que hicimos Yo Lo sé Casandra Espera Gracias Como odio Como odio Gente El omitir Que está ahí En la parte Inferior Derecha Como lo odio Me jode un montón Las miniaturas Por ejemplo Lo que no entiendo Es por qué Si no estoy tocando Nada No estoy ni tocando El teclado Ni nada No quiero omitirlo No sé No sé por qué Se activa Solo Pero bueno Final feliz Es el que yo quería Si señor A ver Es un poco Todo muy brusco Porque hace un momento Alexios Deimos Ha dicho No vas a conseguir Que me una a ti No sé qué Ya nada puede cambiarme Y bueno Dos frases después Ya somos tan amigotis Pero bueno Me Aún así Me mola Mucho Este final No lo había visto Por supuesto Había leído Pero no lo había visto Y Y es bonito Han regrabado también Algunos diálogos Por lo que Se ha escuchado De Deimos Sobre todo Porque el de la madre Es el mismo Y Y Ojo Porque aún así Consigo también La armadura De aquí De Del Colegi Porque una de las dudas Que tenía Era que en la misión Siempre me daban La Bueno Las armaduras De aquí De Deimos Y claro Si me la daba Pues Pensaba Si me la daba Es porque me lo he cargado O qué Y claro Como no encontraba yo El final este Bueno Pues Pues eso Pensaba que era algo así En fin Entra en el hogar De tu infancia A ver ahora Quienes están Supongo que estará Dimos Bueno Alexios A ver si le llamo ya Alexios Ahí estamos El que no está Por desgracia Es Esterthor El subnormal ese Alexi Alexi Que tal Si vamos a cazar Mañana Que incómodo Había pensado Es una buena idea Se le da bien Obviamente Parece divertido Madre mía Parece divertido Alexi Deimos En fin Madre mía Al final Al final No estuvo mal ¿A que no? Pero nunca será igual Creía que sí Pero Requerirá mucho esfuerzo Es imposible ver Con la mirada De los dioses Tienen un plan ¿Sabes? Ahora Este diálogo Sí Tiene Sentido Ahora sí Pero Cuando Me cargo a Dimos Y cuando Dimos Se carga a mi madre Eh No tiene sentido Este diálogo Es como que se está riendo En nuestra cara ¿No? Eh Bastante gracioso también Pero bueno Ay Creo que no podemos culpar A los dioses esta vez Barnabas Las urnas Son el barro Con el que se hacen Cassandra Las urnas Son fáciles de romper Solo recuerda Que pase lo que pase Estaré a tu lado Y el resto Está esperándonos En el barco Detrás de ti Pues nada Vamos A continuar Después de 25 minutos Que para mi Han sido dos horas Me cago en panini Pero bueno Lo he conseguido Sí Señor Nuestros Recuerdos Eh Reúnete con Sócrates En el cementerio De Atenas Muy bien Menos mal Que llegaste Cassandra Sigo agotado De la emboscada En la cárcel No ha pasado tiempo Amigo Eh Vale Pues vámonos Para allá Vámonos Para allá Ya Ya Ay Por cierto Tengo que quitar Lo que vendría siendo El El modo de juego Este fácil Así que Ahora lo quito Cerrado las puertas Es imposible Comerciar Si un ejército De espartanos Aguarda su presa Cierto Han cerrado las puertas De Esparta Bueno Eh Decir que Como serán las La convivencia Ahora con Deimos ¿No? Deimos Pon la mesa Y se la carga Mira Me he mantenido Con vida Genial Genial Lo habría intentado Aunque no me hubieras Dicho nada No es tan fácil Como parece Lo de sobrevivir No quedamos muchos Pues vamos a rendirles Homenaje Aunque ya no estén aquí Una vez lo estuvieron Acompáñame Mi opinión Sobre la muerte Es nebulosa Puesto que Nada sé de ella Ergo Sé que no debería Tenerle miedo A mí tampoco Me asusta Pero a muchos Sí Porque no saben Qué les depara La muerte Solo se puede Confiar En lo que Los dioses Saben Pues sí Piénsalo bien Ya que nadie Lo sabe todo Realmente Piénsalo bien Ya que nadie Lo sabe todo Realmente Tío ya estamos Molestando Es que no Falla Que te mueras Sócrate amigo Yo te sigo Pero si me Das un poquito Ahí de No sé De diálogo Estaría bien Anda Febe Nunca Nunca llegó a ser Una chiquilla Yo le hablaba Como si ya hubiera Crecido Lo hiciste Por respeto A ella Cuestiona Tus elecciones Cassandra Pero no dudes De ellas Gracias Gracias por darle El entierro Que merecía Hay incontables Más aquí En el Elíseo Los benditos Se han ganado Esa felicidad eterna Uno de ellos Es el gran Pericles Atenas le debe Muchísimas cosas No lo llamaban El primer ciudadano De Atenas Por nada Hizo muchas Contribuciones Pero también Tuvo Su vida Si hubiera Compartido Su carga Solo lo conocimos Como se mostraba Pero ¿Quién puede decir Que ese No fuera realmente Él? La guerra Se lleva A tantos Hasta Brásidas Si pobre Brásidas Pero como Espartano Cumplió con su deber Y murió En combate Podía haberlo Ayudado más Estaba de mi parte Lo venga Sobreviviendo Tendrá los honores De un héroe La gente Recordará Cómo acabó Con Cleón Unos soldados Encontraron A Cleón En la playa Una baja De la guerra No sabría decir Cuesta recordar Qué ocurre En el fragor Del combate Es igual Espero que se pase Una eternidad En el Tártaro Por lo que hizo Seguro Que nuestros amigos Nos esperan En la luz Brindaré Por eso No puedo Negarme Bueno pues Comentando un poquito Todas las decisiones Y todo lo que ha pasado Por lo que me lleva A pensar De que Podría estar Brásidas Vivo Podríamos haberlo Mantenido con vida Quizás Puede ser Ya veré yo Por Youtube O por alguna guía O algo A ver cómo Se podría Mantener a todos Vivos No lo haré Seguramente Pero Si me gustaría Verlos A todos Con vida Y demás Bueno Esto me ha proporcionado Mucho material Nuevo Para mi próxima obra Cassandra mató al mercader Como una acción De espionaje Emocionante Escribir una escena así Aún no hay escena De amor Deja que te dé La inspiración Ahora La belleza Es efímera Aprovechala bien Alcibíades Y por ello Levanto Mi copa Por nosotros Que cojones Por nosotros Que hemos persistido Contra todo Y por los que Querían persistir Un homenaje Tan bueno Como tu canto Y Por los dioses Y ahora Querido Profesor Creo que Deberíamos Irnos a dar Una clase Privada Me temo Que no he bebido Bastante vino Para ello Alcibíades Pues Dinable La copa Bueno Pues Completado Lo de nuestros Recuerdos Y Que es lo siguiente Porque todavía Tenemos que terminar Con el culto Me gustaría Que mi hermano Participase Una de las cosas Que tenía pensada Era que Molaría mucho Que nuestro hermano Nos matara O algo Y al final Se diera cuenta De que Ha hecho mal Y que Realmente Los que son Los malos Son el culto O sea Me explico Un poquito Hubiese molado Un montón Que por ejemplo Tras matarnos Nuestro hermano Nosotros Tuviésemos Su control Y sus objetivos Y uno de los objetivos A lo mejor Fuera el ir A reagrupar Al culto O algo así Y En ese momento Cuando ya llegamos Con lo del culto Y demás Que el culto Pues nos traicione O nos intente matar O cosas así Y bueno Pues nuestro hermano Sabría que Realmente Decíamos la verdad Que la familia Nos quería de verdad Y todo el rollo Por lo que Bueno En ese sentido Pues No Hubiese molado Bastante Digo yo Así que Nada Y Tarco El pastor De Cerbero Se va Se va con Cerbero Y este tonto Que La mascotita Bueno ¿Qué hacemos ahora? Pues no tengo ni idea Parece que aquí Termina todo O como No, no puede terminar todo Tenemos que ir a por el culto Así que Vamos a ver Mundo y personaje No Odisea Tenemos 5 Ojito ¿Vale? Tenemos bastantes cosas Vamos a ir Cerrando cosillas Ahí está Bien Y aquí a la derecha Tenemos lo de tu odisea Que sería como Lo importante Por así decirlo Y tenemos Lo del culto La A la caza del culto De cosmos Y Entre dos mundos Que es el tema De la Atlántida La cual Todavía nos queda Bastante Para completar La Atlántida Si no me equivoco A la caza del culto De cosmos Pues si sería interesante Pero claro Esto ya Es matar A los del culto Eso no tiene Ninguna chicha Realmente La danza De leónidas Pues se puede Seguir mejorando Que ya se mejorará Un lugar enrevesado Esto que es Vale Esto es Simplemente Como una misión Secundaria ¿Vale? Pero es Como muy importante Porque trata De Del minotauro ¿Vale? Así que Esta es importante Me dijeron Me dijo un suscriptor Que había como Cuatro grandes leyendas O algo así Una gorgona O una medusa No me acuerdo Que es lo que era Un minotauro Un cíclope O cosas así ¿Vale? Así que Hay cuatro Grandes bestias Por así llamarlo Y o cuatro mitos A los cuales Pues nos podemos enfrentar Eso ya lo haré yo Poquito a poco Y seguramente Lo haga sin comentar Y sin nada Puede ser Bien Luego El último enigma Sabiduría de la esfige Esto que es Con la pista De nuestro padre Pitágoras Casandra viajó Hasta Beocia Para encontrar El artefacto Que supuestamente Escondía La legendaria Esfige Esto Lo tendremos Que hacer Y luego Las puertas de Atlántida También tendremos Que hacer esto Que Me cago en panini No tengo ni idea De como es Y luego Pues Esto Otro Que como veis Hay todavía Un montón Pero que un montón Todavía Me cago en panini Chaval Aquí me dan Las recompensas Aquí Las recompensas Estas Lo único que me falta Realmente Porque tengo todo Además lo tengo todo Equipado Porque es como El camino de la serpiente O algo así Me falta La parte superior Así que Bueno Esto me gustaría Realizarlo Por supuesto Y creo Creo que sería Interesante Perdón Miembros del culto Que me he equivocado Este está descubierto No No está descubierto Es que eso también Es un palo Gente Lo de no No saber A quien descubres Y demás A ver Como descubrimiento Tenemos a esta chica Crisis Y a este tío Que es De De donde Héroes del culto Navegaba Vale Pues Yo intentaré Ir a por esta Pero Aventúrate en la En la argolide Si pero Esta Esta porque no Compite en la arena O sea Tengo de ser mascarada Pero no sabemos Donde está No sabemos Donde se encuentra Es una putada Pero bueno En fin No es el objetivo Como veis Deimos derrotado Entre comillas Nos lo pone ahí Y Y Y Y Y Y como digo Que faltan todavía Muchos del culto Vale Misiones Entonces a ver Que yo Yo que voy a continuar Grabando Esa es la gran pregunta No Porque a ver Esto Desde las sombras Eso no lo voy a grabar O grabaré La última muerte Si acaso Esto si que deberíamos Hacerlo Y esto también Como veis Tenemos que ir a Beocie Y también tenemos que hacer esto Pues vamos a realizar esto ya Habla con Jorgias Y Jorgias está Al sur del lago Copaide En unas ruinas Extrañas En Beocia Que Beocia Está aquí Lago Copaide Ruinas extrañas Al sur Al sur Pues realmente No Supongo que se Referirá Aquí Imagino Así que Vámonos Para allá Gente Vale Pues El objetivo Ya está por aquí Cerquita Si señor No nos hemos Mira Mira me cago En todo lo que hable No me tienen que salir Ahora justo Peñito Tío Pero bueno Vaya ruinacas No O sea Este tío es Tengo que hablar Chaval Pero Y esta ruina Tiene que ser El que mencionó Pitágoras Hombre Pues si Imagino yo que si ¿No? Este Esto no es egipcio Quizás Me suena Bastante Buenas A ver A ver ¿Quién es este? Ah Gorgias Claro Me llamo Gorgias Y me he pasado La vida Investigando En el pasado De Beocia Y el Peloponeso Quiero encontrar La otra mitad Del amuleto Ah Si Sé de objetos Como ese Yo andaba Detrás de una pieza De tamaño parecido ¿Y dónde está? Desgraciadamente El que había dado Con su ubicación Definitiva En Lócrita Es mi ayudante Fue a por ella Pero nunca regresó Encontraré A tu aprendiz Y recuperaré El fragmento Del amuleto Sin el menor Trastorno Gracias Es una bendición Que los dioses Te hayan enviado Para encontrar A Pivos ¿Hacia dónde Se dirigía Tu aprendiz? Hablaban De avistamientos Cerca de la tumba De Menaceo En Beocia ¿Qué estaba Buscando Pivos? Se había descubierto Una cueva Que contenía Decían Objetos De gran importancia Lo envié A corroborar Esta afirmación Antes de emprender El viaje Yo Ok No te preocupes Averiguaré Qué ha sido De Pivos Muy bien Pues Echito Abro el mapa Para encontrar El objetivito Vale Vamos a marcarlo Como siempre A ver Al noroeste De la planicie Ondulada Calcinada Increíble Está cerca De la tumba De Menaceo Vale Planicie Ondulada Tío Que me está Contando El colegui Planicie Ondulada Colina Planicie Ondulada Está aquí Vale Está más o menos Se supone Que está más o menos Cerca Y está al noreste Vale Pues se supone Que es esta Y ya la tengo Tumba de Meneco Tumba de Meneco O sea Ya lo hice En su día Así que En fin Habrá que ir Para allá De todas formas Habrá que ir Para allá Muy bien Aunque A ver Aunque 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 Me interesa También Ir para acá Para descubrir Esta zona De aquí A ver Que cojones Es Que no creo Que sea nada Interesante Aunque Estarán Hombre Si te bajas Mejor Debo tener Cuidado Genial Eh Hola ¿Por qué no me has hecho Un minuto? Para que no te veo Campeón Eh eh El ratón No sé Por qué Me hace Cosas raras Tío Y muchas veces Como que no me gira No sé Si es la alfombrilla O el lector Que se me ha estropeado El ratón Pero me hace Cosas Cosas raras Tío En fin Esto ya está Más o menos Hecho Ahí está Y Si Y ya estaría Vámonos Con fogo Si escucháis martillazos Tranquilo Yo también lo escucho Me cago en todo lo que hable El vecino loco Ha vuelto Hacía tiempo Que no se escuchaban Algún que otro martillazo Pero bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Le pillamos eso Y nos vamos para allá Vámonos a esa tumba Que se supone Que tenemos que encontrar Al bueno de De la rendice Así que venga Vamos para allá Y supongo que lo dejaremos Por aquí Gente La criatura Que mató a pibos Debió tragarse El amuleto La criatura Encima ahora Pero si la criatura Me la cargué Esta es la criatura El león Wow Increíble Perfecto Pues A ver No te vayas muy lejos Vale Vamos a continuar Pues El señor del martillo Me está poniendo nervioso Pero bueno No pasa nada Vamos Voy a explotar esto Creo que se puede O algo Sí Joder Lo pueden lanzar Amiga ¿Por qué no lo Lanzan? Joder Vale Por ahí hay otro Esto también cuenta O no cuenta No Vamos Vale Pues Ya está El señor del martillo Tenía que venir ahora Justo ahora Bueno En fin No pasa nada Ay Al menos No ha molestado En la historia Esta Pero bueno Que lo han matado O algo Igual no podía resistir El poder O algo Ojo 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 Cojones Tiene el caballero Detrás Lo está flipando También La efigie Que ha matado Al colegui Pero a nosotros No Otra aspirante Confío en que seas más fuerte Que el anterior Dioses La estatua está viva No soy una estatua Jovencita Si no entiendes Lo que tienes delante ¿Cómo vas a entretenerme? ¿Qué eres? Dí ¿Quién eres? La esfinge Protectora de la verdad Y del saber ¿Qué haces aquí? Los dioses Me encomendaron Proteger algo Y desde entonces Soy su guardiana Pues A ver La efigie Se supone Que da ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Tío No me acuerdo Ahora mismo Adivinanzas Y todo el rollo ¿No? Estoy aquí Por otra razón ¿Sí? Entonces Cuéntame Pequeña ¿Qué haces aquí? Proteges Un objeto De gran poder Me han pedido Que lo devuelvas A su lugar correspondiente Una causa Harto noble Pero no puedo Concederte Lo que pides Pues te mato Hay demasiado en juego No tengo pensado Irme sin él El poder Que guardo No es para Pusilánimes ¿Tú me has visto? Amiga A veces Hay que arriesgarlo Todo por el conocimiento Si respondes Con acierto Mis preguntas Demostrarás Que mereces Obtenerlo ¿De qué? Que me imaginaba Como un pulgar En el aire Soy ligero Si no me has visto Ya Descuida Porque me escucharás Primero ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? Por favor Vamos con el colibrí Eres muy inteligente Lo que todo Lo devora Vale Flores Bestias Fauna Y flora Roe hierro Roe acero Hace polvo Pedernales Mata reyes En sus torres Hunde montañas En los mares Terremoto Ejércitos Tiempo Tiempo Naturaleza Pues la naturaleza El señor del martillo Me está tocando los huevos Ejércitos Es que es todo Realmente Los ejércitos También La naturaleza También Porque si hay un incendio O sea Porque si Un rayo Por ejemplo Cae en un bosque Y tal Y se prende fuego Y bla 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 Y luego hay un terremoto Y todo el rollo Yo diría que El tiempo Pero por otra parte El tiempo Va a matar Siempre Así que vamos a poner El tiempo Tiempo Estoy impresionada Que puede ser lleno Mas nunca se vacía Que cosa tira Pero empujar Nunca Que puede ser Bermejo Según el día Vale Que puede ser lleno Y nunca se vacía ¿No? Que puede tirar Y nunca empujar Pues Yo diría que la luna ¿No? Empujar Nunca Pero lo de lleno Y vacía Aquí Aquí me estoy rayando Un poco Y lo último No me acuerdo ya Lo de Bermejo No sé muy bien Lo que significa Eso El cielo No diría que sea Así que estoy Entre la marea Y la luna La luna Tira Tira Y no empuja La marea No La mareja Tanto tira Como O sea Atrae ¿No? Arrastra Pero también te empuja ¿No? Dentro que cabe Voy a poner la luna Una opción Interesante No era ¿No? Eres muy interesante Ahora Haz gala De tu conocimiento Y toca los símbolos Que reflejen Tus respuestas Creo que era la Creo que era Otra cosa Resuelve los acertijos De la Efigie ¿Pero qué ¿Qué me estás contando Ahora? Amiga El tiempo ¿Dónde está aquí El tiempo? El tiempo Será el relojito Hecho, ¿no? Vale Voy a guardar Un momento Yo que sé Por si Ah, que no puedo guardar Ay, que gracioso Es el juego Vale Me ha dicho Que soy muy inteligente Pues No lo sé El colibrí También estaría ¿No? El tiempo El colibrí Y no sé Si irme a por el mar O a por la luna El mar está ahí El sol Las estrellas El cielo La luna Yo creo que debería Irme a por el mar Pero bueno A ver Estas son mis respuestas Habla con la Efigie Como mora La Efigie También te digo ¿Eh? Y el ratón Me hace cosas raras No sé si es Pero Espérate Le voy a dar la vuelta A esto No, pero es que no estoy cómodo Vale Pues voy a La moquetita Esta Vale, ya Está teniendo Me la ha cargado ¿Qué? ¿Qué? Cojones Que lo tenía En la cabeza La verdad Mentira No eres ¡Lol! Tenemos el fruto Del Eden Amigos ¿Y qué es lo que era? Era como una Especie de persona ¿No? Porque Desafío clásico Completado Ser el puto Vamos, ya está Vale Mascarón de Efigie ¡Uh! Mola Sí señor Yo quería un mascarón Desde el principio De los juegos Y no Sigue Me sigue yendo mal El ratón Espero que no se me haya estropeado Tío El lector o algo No, el lector Ya me entendéis En fin No sé Me ha molado esto Me ha molado esta tontería Vale A ver Vamos con el mascarón Aquí tengo cositas nuevas ¡Lol! Pero bueno Fogos ¿Pero esto qué es? Tenemos también Arquitos nuevos Pero bueno Este es el arco de París Cuando me cargué a Cleón El cual 15 asesinato 10 de velocidad de carga Con el arco Que me da un poco igual Y más 20% En flinchas Fantasma Que en algún momento Puede a lo mejor Estar bien Pero la verdad Es que me sigo quedando Con el mío Arco de Heracles Igual Me sigo quedando Con el mío Porque es que el mío Es clave No sé si veis Que me hace ahí Cosas raras El ratón Pero bueno Es que lo da Flechas básicas Pasan a ser envenenadas Eso está muy bien ¿Lo ve? ¿Veis? Es que no lo podéis apreciar De todas formas Da igual Que me hace cosas raras El ratón No entiendo muy bien Por qué Y esto no va por pilas Porque obviamente Está conectado Al ordenador Pero bueno Vale Sifo de Peleo Espada de Damocles Damocles Es más un mito romano Que otra cosa No sé si os acordáis De Rise Son of Rome Una serie Que también tengo En el canal Subida Que en el modo historia Pues está guay Y Y bueno Que me da un poco igual No sé por qué estoy mirando esto Vamos a mirarlo De la cabeza Un poquito mejor Yelmo ceremonial No A ver Aquí me han tenido Que dar algo Se supone Yelmo de Perseo Si mola y tal Pero no sé Joder tío No sé lo que me han dado No Me han dado El peto de Semidios Ya lo sabéis Que bueno Tampoco es que sea Algo increíble Me quedo con lo que tengo La verdad Así que Así que nada Muy bien Luego embarco Pues el mascarón Que me han dado Que está aquí Si señor Ya era hora Es que no tenía ninguno Tío No tenía ninguno Así que Bien Ya mola un poquito más Tampoco me mole Increíble Pero bueno Atletas Griegos y griegas Y el nota El vecino Ahora iré A por el vecino Y me lo cargaré En fin De un flechazo Soy un crítico Le haré F1 F3 Y me lo cargaré En fin Espero que os haya gustado Vamos a dejarlo por aquí Misiones que tenemos Para el próximo vídeo Pues nada Continuar con las puertas De la Atlántida Que como veis Ya hemos completado Una Aquí en Beocia Así que tenemos que irnos A Citera Lesbos Y Mesera Encontrar Los artefactos Y bueno A ver como lo hacemos Y ya estaría Prácticamente En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Muchísimas gracias Por apoyar Los vídeos Por comentar Y sobre todo Por verlos al final Y nada Un saludo Y hasta más Ven Adiós Ahora sí Adiós Adiós Adiós